Prácticas emergentes en educación Pedagogías emergentes En las últimas décadas se ha hecho evidente que la relación entre pedagogía y tecnología, además de compleja, es simbiótica. Solo basta con mirar hacia atrás a través de la historia para constatar que el uso de las tecnologías en el contexto de los aprendizajes, según la época, no ha evolucionado significativamente. Existe, pues, una pedagogía emergente que está surgiendo en las últimas décadas en diálogo con las tecnologías de última generación llamadas tecnologías digitales y que hunde sus raíces en ideas de grandes pedagogos del siglo XX. Las pedagogías emergen como un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen alrededor del uso de las tecnologías en educación. Por su parte, las tecnologías emergentes se identifican más con conceptos, herramientas e innovaciones utilizados en diversos contextos educativos. Las pedagogías emergentes hacen su aparición en el escenario de los ambientes virtuales de aprendizaje, en tiempos de gran incertidumbre. Las pedagogías emergentes apoyan el proceso educativo de las personas principalmente por medio de la promoción del aprendizaje continuo con tecnología y recursos educativos abiertos, ante grandes volúmenes de información y en contexto de redes de comunicación. Las metodologías activas para el aprendizaje coadyuvan en la gran labor de educar a partir de iniciativas provenientes de diversos lugares del mundo. Así, el design thinking para resolver problemas, el llamado teach-back para aprender a través de la conversación, el flippet learning para el acompañamiento y la independencia, la gamificación para aprender a través de juegos y los social media para el aprendizaje en red. Se hacen cada vez más recurrentes en las prácticas pedagógicas. Finalmente, las consideraciones éticas en torno al uso y la apropiación de las tecnologías en educación se hacen cada vez más necesarias para establecer los nexos entre pedagogía y tecnología. De esta manera, el aprendizaje basado en el contexto y por lo tanto también situado en el contexto de las historias personales, otorgando especial prevalencia al aprendizaje desde las emociones y los valores, requieren de todos los actores del proceso educativo que se acompañe el proceso de los niños y jóvenes desde una adecuada construcción del conocimiento, desde una correcta argumentación en torno a sus aprendizajes, intereses y necesidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aprendizaje con recursos educativos abiertos. En esta gráfica observamos cómo a partir de la creación de las licencias digitales abiertas o permisivas como el Creative Commons da pie a que iniciativas como el MIT a través del OpenCourseWare empiece a liberar algunos de sus cursos. Esto significa pues liberar sus materiales, liberar evaluaciones, sílabos de varios de los cursos del MIT. Esta iniciativa luego fue seguido por diversas universidades en todo el mundo permitiendo la conformación del consorcio del OpenCourseWare. Ya a inicio de los años 2010 y 2011 y gracias a esta iniciativa de los OpenCourseWare pues permite no solamente liberar contenidos sino también de ofrecer cursos abiertos, online, masivos. Y dan lugar a las famosas plataformas y cursos y dan lugar a las famosas plataformas y cursos MOOC que en español significan cursos en línea abiertas y masivas. El aprendizaje entonces con recursos educativos abiertos permite pues vincular a los estudiantes en el uso de la tecnología. Estos recursos están disponibles gratuitamente en línea para que todos puedan usarlos y forman parte de ellos los contenidos y cursos abiertos. El material abiertos para el desarrollo de capacidades de aprendizaje del personal docente, las herramientas de software libre, los depósitos de objetos de aprendizaje, así como todos los demás cursos educativos gratuitos. Los recursos educativos abiertos promueven oportunidades de aprendizaje permanente y fomentan el pensamiento crítico, creativo e independiente a través del proceso de aprendizaje centrado en el estudiante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Otra iniciativa es la Incubadora de Pedagogía Abierta. La Incubadora de Pedagogía Abierta es un programa semestral diseñado para incentivar a los docentes a ir más allá del primer paso en la educación abierta. Eso reúne a una cohorte de instructores docentes para que desarrollen competencias en pedagogía abierta a través de una serie de talleres prácticos, lecturas curadas y discusiones entre estos docentes. De esta manera se promueve la cultura de la publicación de los recursos y materiales digitales de los docentes en licencia. ¿Qué es el Instituto de Pedagogía Abierta? En el diseño de materiales educativos de bricolage que están destinados a ser producidos usando una amplia dama de procedimientos. Todos estos códigos, todos estos planos están disponibles para docentes y estudiantes en cualquier parte del mundo. Los recursos abiertos para enfermería del proyecto OpenRN financiado a través de un multimillonario brinda la subvención al Departamento de Educación y al Departamento de Enfermería en Valley Technical College y que incorpora libros de textos abiertos, escenarios de realidad virtual y que están disponibles gratuitamente para estudiantes y profesores de enfermería de cualquier parte del mundo. Gracias por ver el video. Relevancia para la enseñanza y el aprendizaje Claramente los principales impulsores para una mayor adopción de recursos educativos abiertos o REA son la accesibilidad, el acceso y la equidad digital. Reducir o eliminar los costos de los recursos puede tener un profundo impacto en el reclutamiento y reclutamiento y retención de estudiantes. Esto porque obviamente tiene una mayor valoración y aceptación por la sociedad. Algunas instituciones comercializan los REA como un valor agregado por asistir a su campus. Y es importante entender que hablar de material abierto es diferente que hablar de material gratuito. Un material abierto pues es cuando ese material tenemos acceso de poder compartir, de poder reutilizar. En cambio lo gratuito puede ser un material que protege todos los derechos del autor y me restringe incluso de poder descargarlo. Pero no cuesta nada. Las instituciones tienen mucho trabajo por delante para educar tanto a sus docentes como a sus estudiantes. Saber cómo localizar estos recursos también sigue siendo difícil de alcanzar. Cuando existen recursos, los docentes pueden necesitar tiempo adicional para reutilizar, para revisar, remezclar y o redistribuir estos materiales en un formato que sea consistente con su pedagógrafo. Analítica para el éxito del estudiante Durante las últimas décadas, las instituciones de educación superior han centrado su misión, su visión y planificación estratégica sobre los resultados de los estudiantes y las prácticas de alto impacto que promueven el éxito de los estudiantes. La disponibilidad de herramientas para medir, recopilar, analizar e informar datos sobre el progreso de los estudiantes ha dado ascender al campo de la analítica del aprendizaje para el éxito de los estudiantes. Datos fundamentalmente utilizados para el análisis de aprendizaje incluyen datos a nivel de curso, como puntajes de evaluaciones obtenidas del sistema de gestión de aprendizaje LMS. Datos a nivel institucional, residiendo en los sistemas de información de los estudiantes. Sistemas financieros, unidades institucionales de investigación. El grado en que las funciones transversales se utilizan depende de la complejidad de factores específicos, tanto individual como la disponibilidad de herramientas técnicas, la capacidad financiera, la disponibilidad de datos, el apoyo de liderazgo y preparación del campus para promover debates. Las herramientas utilizadas para respaldar la analítica también varían desde las basadas en proveedores para la creación de aplicaciones, como también de soluciones propias llevadas a cabo por algunas de estas instituciones. Gracias. 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 La analítica para el éxito del estudiante. A continuación, se va a comentar el proceso propuesto por Ruy Pérez Valiente y está basada en la experiencia de desarrollar distintos proyectos de analítica de aprendizaje. El proceso tiene las siguientes cinco etapas. Uno, los entornos de aprendizaje. ¿Cuál es el contexto y cuáles son los estudiantes? El primer paso del proceso sucede en el entorno y contexto de aprendizaje y con los usuarios que intervienen en el mismo. Con la llegada de la educación a través de entornos digitales, la posibilidad de recolectar datos fácilmente se fortaleció. Tradicionalmente, los entornos usados en educación a distancia han sido los famosos Learning Management System o LMS. Luego, con la llegada de los MOOCs, hubo una explosión en términos de ser capaces de recolectar grandes cantidades de datos de estudiantes de todo el mundo. Finalmente, también es importante mencionar que las últimas tendencias están llevando a combinar las analíticas de aprendizaje a través tanto de espacios físicos como digitales y combinar datos de múltiples plataformas al mismo tiempo. Dos, la recolección de datos en crudo. ¿Qué datos se deben generar y cómo almacenarlos? Tres, manipulación de datos e ingeniería de características. ¿Qué características son necesarios y cómo obtenerlas? Estos entornos de aprendizaje deben generar datos y guardarlos para que posteriormente podamos generar la analítica. La forma más común que han seguido la mayoría de entornos virtuales de aprendizaje es la de guardar la trazabilidad de todos los clics que los estudiantes realizan en el entorno como eventos, en lo que se suele conocer en la literatura como click stream data. Hasta la fecha, los dos formatos más extendidos que se han propuesto de cara a alcanzar interoperabilidad en entornos T-Learning han sido el estándar YMS Caliper y XAPI. Cuatro, análisis y modelado. ¿Qué análisis y modelo se deben implementar? El análisis y los modelos que se implementan sobre las características finales que se tienen es clave para comprender nuestros datos y sacar un beneficio educacional de ellos. Muchos de los estudios en torno analítica buscan entender las interacciones de los estudiantes con el entorno de aprendizaje de forma retrospectiva. Y cinco, la aplicación educacional. ¿Cuál es la aplicación educacional objetivo y el usuario? Los análisis de la fase anterior normalmente suelen tener asociada una aplicación educacional. Pero la realidad es que en numerosas ocasiones no se suele llevar dicha aplicación a la práctica. Y la investigación suele terminar en la fase de análisis y modelado. Esto hace que la mayoría de las investigaciones no se transfieran a la práctica. Y por lo tanto no se pueda evaluar si realmente tienen un impacto positivo educativo o no. Esto es una de las principales problemáticas del área de analítica de aprendizaje en la colectiva. Proyectos mundiales. A continuación vamos a comentar sobre algunos de los proyectos interinstitucionales donde abordan el tema del Learning Analytics. SNOLA, que significa Spanish Network of Learning Analytics, es una red temática reconocida por el Ministerio de Economía y Competitividad Español, compuesta por los principales investigadores nacionales dedicados a la analítica de datos de aprendizaje. SNOLA es no la parte de un enfoque principalmente tecnológico, pero capaz de integrar otras visiones y disciplinas del mundo educativo que permitan ampliar su alcance. SNOLA surge como respuesta a los desafíos tecnológicos, sociales y educativos que suponen la captura, procesado, presentación e interpretación de la información generada en entornos de aprendizaje para la mejora de los procesos educativos. Otro proyecto se llama el Building Capacity to Use Learning Analytics to Improve Higher Education in Latin America, o LALA Project, cofinanciado por el programa Erasmus Más de la Unión Europea. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad, eficiencia y relevancia de la educación superior en América Latina, y para ello han desarrollado capacidades locales para crear, adaptar, implementar y adoptar herramientas de Learning Analytics que mejoren el proceso de toma de decisiones académicas. El otro es el proyecto SHELA. El aprendizaje con sus métodos asociados de análisis de datos de estudiantes en línea tiene un gran potencial para abordar los desafíos a los que se enfrentan las instituciones de educación superior europeas. Si bien el uso de la analítica del aprendizaje ha ganado mucha atención y está siendo adoptado por muchas instituciones de educación superior en Europa y el mundo, los niveles de madurez de las instituciones de educación superior en términos de estar informados por los datos de los estudiantes se encuentran solo en las primeras etapas. El otro es el proyecto Sillapumelela, donde cinco universidades sudafricanas están trabajando juntos para mejorar su capacidad institucional, para recopilar y analizar datos de estudiantes e integrar con investigación institucional, información, sistemas tecnológicos, desarrollo académico, planificación y divisiones académicas dentro de sus instituciones para aumentar el éxito estudiantil. Asesoramiento en línea de Berkeley Berkeley Online Advising es una plataforma desarrollada en la Universidad de California. Berkeley Berkeley, para asesores académicos, donde se sintetiza los datos de los estudiantes de múltiples servicios del campus, genera y muestra alertas sobre el progreso académico de cada estudiante y proporciona información a los asesores, para que a partir de esas alertas y de esa información analítica personalizada de cada estudiante, puedan diseñar acciones de mentoría y tutoría con los estudiantes de una manera mucho más efectiva. COMPAS, Proyecto para el análisis integral del éxito estudiantil en la Universidad de California. IRBIN es una iniciativa multifuncional enfocada en el éxito de los estudiantes de pregrado, que analiza datos relevantes de los estudiantes y que puede ser visualizado por asesores, profesores y administradores, con el objetivo de proporcionar información procesable para mejorar los resultados y el desempeño de los estudiantes. Relevancia para la enseñanza y el aprendizaje El Learning Analytics proporciona una oportunidad prometedora para mejorar el éxito de los estudiantes. Su uso viene con lagunas, la calidad y privacidad de los datos, hasta cuestiones éticas al etiquetar en riesgo a un estudiante. Lagunas en el sentido que muchas veces faltan factores que son impactantes para el aprendizaje y no se tiene esa data, como responsabilidad familiar, laboral o motivos económicos. Estándares como Caliper o XAPI brindan la capacidad de abordar esta desarticulación y nos ayudará a continuar construyendo una analítica de aprendizaje mucho más integral. ¿Qué es la tecnología? El diseño instruccional e ingeniería del aprendizaje El campo del diseño de aprendizaje continúa evolucionando, influenciado no solo por el crecimiento continuo de la entrega de cursos en línea, pero también un aumento en el número de profesores que adoptan entornos de aprendizaje centrados en el estudiante, ya sea en el campus o en línea. En los últimos años el rol del diseño instruccional ha visto un crecimiento y un reconocimiento profesional más allá del diseño estándar del curso. Responsabilidades adicionales como gestión de proyectos, aprendizaje, análisis, investigación educativa, tutoría y colaboración de profesores y muchas más. La autonomía académica ha elevado las identidades profesionales y la experiencia de diseñadores instruccionales. Están surgiendo nuevos métodos, procesos y trabajos académicos de las comunidades de enseñanza, aprendizaje y tecnología, introduciendo nuevas vías y títulos como diseñador de experiencias de aprendizaje o ingeniero de aprendizaje. Muchos de estos roles están bien situados para ser agentes de cambio de alto impacto en su institución, ya que encarnan y promueven mentalidades inclusivas y centradas en el estudiante, en los colaboradores, con profesores, estudiantes. Un ecosistema de diseño de aprendizaje puede incluir muchos roles, todos los cuales sirven para el propósito final de fomentar el éxito de los estudiantes en el aprendizaje. Diseñadores instruccionales y los tecnólogos son una parte integral de los equipos de diseño de aprendizaje y tecnología. Los diseñadores instruccionales o ingenieros del aprendizaje son expertos en una variedad de métodos, como ADI y diseño de cursos integrados, y poseen experiencia de cómo aprenden los estudiantes. Una caja de herramientas de diseño de aprendizaje típica está llena de enfoques y métodos creativos, de estrategias pedagógicas basadas en evidencias, actividades centradas en el estudiante, planes de evaluación y formas innovadoras de utilizar la tecnología en la enseñanza, colaborando con los instructores que están en el corazón del ecosistema de diseño de aprendizaje, con el último objetivo de crear experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes. Este campo está evolucionando rápidamente a través de la influencia del pensamiento del diseño, métodos de experiencia de usuarios UX, diseño de sistemas, avances en las ciencias del aprendizaje, y el surgimiento de la analítica del aprendizaje. Evaluar cómo aprenden los estudiantes, medir experiencias de usuario, todos estos confluyen en este rol cada vez más necesario, más valorado por las instituciones. A medida que los equipos cambian hacia un enfoque holístico y mentalidades de experiencias de aprendizaje, promueven un espíritu centrado en el estudiante y mejor comprensión de la totalidad de la experiencia de ese estudiante. Así que es pertinente y preciso elevar, dar una mayor significación e importancia a este rol como clave de éxito en la integración de las tecnologías emergentes en prácticas pedagógicas también emergentes. En la Universidad Carnegie Mellon, el OpenSimon Toolkit brinda un conjunto de herramientas de ingeniería del aprendizaje para que sea disponible y accesible para todos los docentes y actores académicos. Su objetivo final es mejorar los resultados de aprendizaje para estudiantes individuales mientras van avanzando colectivamente en una mejor comprensión del aprendizaje humano. En este portal se pueden encontrar desde plantillas, formatos, normas, alineamientos pedagógicos y toda una gama de herramientas técnicas y estrategias para el diseño instruccional. Gracias. El Centro de Aprendizaje Extendido de la Universidad de Waterloo promueve y comparte un modelo para el diseño de experiencias de aprendizaje. Ellos colocan a los estudiantes en el centro del diseño, asegurando que sus cursos sean útiles, deseables, accesibles, creíbles e intuitivos. La plataforma EXLNT desarrollada en Griffith University es una colección robusta de diversos materiales de enseñanza y recursos de aprendizaje. También se comparten historias de docentes cuya práctica o módulos de aprendizaje en línea sirvan de ejemplo y de inspiración al resto de sus compañeros docentes. Vinculan la práctica, la estrategia y la pedagogía. Los más de 400 experiencias de aprendizaje y tecnología han sido compartidas entre el personal docente y educadores. En Middlebury College, el equipo llamado Equipo D-Link, han transformado su ideología al pasar de un modelo de servicio a un modelo de partner. Mediante esta mentalidad colaborativa, sus objetivos y la misión es avanzar en el potencial transformador de prácticas digitales y espacios, explorando nuevas técnicas, nuevas metodologías y tecnologías para generar experiencias de aprendizaje significativos en sus estudiantes. Relevancia para la enseñanza y el aprendizaje. La elevación del diseño de aprendizaje, el diseño de la experiencia de aprendizaje o la ingeniería de aprendizaje continuarán remodelando la forma en que abordamos la enseñanza y el aprendizaje. Un desafío en torno a este enfoque de equipo más amplio es definir cómo las unidades académicas pueden colaborar mejor, de manera ágil y tener el mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. El diseño de aprendizaje no es solo un campo en evolución, es un campo dinámico que tiene impacto significativo en el aprendizaje y la experiencia holística del estudiante, ya sea en línea, en el campus o de manera híbrida. Gracias. Tecnologías de aprendizaje adaptativas. El aprendizaje adaptativo apoya la creación de una experiencia de aprendizaje personalizada, donde se utilizan sistemas digitales e informáticos con base en los datos para identificar necesidades específicas del participante y ofrecer diferentes posibilidades de estudio. Muchas de las lecciones aprendidas, compartidas por instituciones que utilizan tecnología adaptativa, reflejan experiencias de implementaciones anteriores de tecnología educativa. La tecnología por sí sola no produce mejoras sustanciales en el aprendizaje. La figura que observamos muestra las diferencias y convergencias entre aprendizaje diferenciado, personalizado y adaptativo. Al aprendizaje diferenciado se le considera como una personalización. Esto implica el desarrollo de diferentes caminos, de los cuales el estudiante adquirirá conocimientos. Mientras que el aprendizaje personalizado incluye diagnóstico para determinar las necesidades del estudiante y así ofrecer una solución a la medida. Por su parte, el aprendizaje adaptativo requiere ya incorporar más la parte pedagógica. De acuerdo a la Universidad Estatal de Arizona, que ha estado utilizando tecnologías adaptativas desde hace varios años, la tecnología es necesaria pero no suficiente para permitir el éxito de los estudiantes. Después de algunos de sus pilotos iniciales, llegaron a la conclusión, a lo que llaman el enfoque adaptativo activo, en el que la tecnología adaptativa se utiliza en coordinación con el aprendizaje activo. Para este grupo de investigación de la Universidad Estatal de Arizona, fue la combinación e integración de la tecnología y los compromisos de aprendizaje activo que produjeron las mayores ganancias en tasas de éxito de estudiantes. Aquí el proceso de estudio con la estrategia de aprendizaje adaptativo nos recomiendan cuatro aspectos a tener en cuenta. Uno, en el aprendizaje adaptativo, el participante estudia un recurso digital educativo que explica un concepto. Si entiende el concepto, pasa a estudiar otro recurso de un mayor nivel de conocimiento. Si no entendió el concepto, la plataforma tecnológica le muestra otro recurso digital en diferente formato, video, audio, ejemplo, etc. Que explica el mismo concepto. Dos, cada vez que el participante acaba de estudiar un concepto, La plataforma tecnológica le pregunta si quiere continuar con un nuevo concepto o quiere estudiar el mismo concepto pero en diferente formato. Tres, de esta forma el participante estudia su propio ritmo y puede estudiar un mismo concepto en diferentes formatos, como video, audio, texto, etc. Puede repasar, puede regresarse a estudiar conceptos anteriores y por qué no puede estudiar conceptos de un nivel mayor. Cuatro, este proceso va creando rutas de aprendizaje personalizadas, generadas por los estilos de aprendizaje y perfiles de estudio de cada uno de los participantes. Cuando hablamos de aprendizaje adaptativo, pues se requiere una serie de implicaciones de parte de los diversos actores educativos. Por ejemplo, los propios participantes o estudiantes deben personalizar su aprendizaje, deben ser conscientes de su nivel de conocimientos, de sus preferencias de estudio, de sus estilos de aprendizaje y por lo tanto del incrementar sus calificaciones. De parte de los capacitadores o docentes, estos deben tomar medidas preventivas sobre temas no comprendidos, reducir las brechas en la comprensión del grupo, en facilitar el aprendizaje activo, en la resolución de situaciones problemas. En cuanto a las organizaciones, a las instituciones educativas o empresas, deben fomentar la adaptabilidad en diferentes estructuras curriculares, en una mayor retención de los participantes, en la medición del impacto en los planes de capacitación y en la reutilización de contenidos. La participación comprometida de cada uno de estos actores educativos facilitará el aprendizaje adaptativo. Gracias. En la Universidad de Wisconsin, el aprendizaje adaptativo ha permitido tanto una mayor personalización y una mayor profundización del aprendizaje para aproximadamente el 50% del contenido en asignaturas mixtas sobre enseñanzas de ciencias en la escuela primaria y secundaria. El aprendizaje adaptativo permite una mayor flexibilidad y eficiencia para los profesores de segunda carrera y también brinda oportunidades para volver a aprender algunos contenidos científicos antes de enseñar estas lecciones en las aulas. La plataforma de aprendizaje Alchemie de la University of British Columbia busca resolver el desafío proporcionando a los estudiantes información instantánea y específica sobre su retroalimentación. Actualmente en versión beta, Alchemie tiene la capacidad de adaptar la entrega a diferentes cursos y planes de estudio, escalar y a cualquier tamaño de grupos de estudiantes y apoyar en el aprendizaje flexible personalizando potencialmente una experiencia de aprendizaje en línea para el grupo de estudiantes numerosos. Relevancia de la enseñanza y aprendizaje La tecnología adaptativa no solamente es propicia para los cursos STEAM. Los resultados del uso de tecnología adaptativa, especialmente cuando se combina con rediseño del curso, son positivos. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Oregon vio subir la tasa de aprobación del 65% al 77% en dos años y la tasa de retiro o abandono cayó del 11% al 4%. Ejemplo de aplicación Explora e identifica un curso de tipo OCB doble en el MIT OpenCourseWare y otro de tipo MOOC en EDX. ¿Cómo puedes enriquecer tu práctica docente con dichos contenidos abiertos? ¿Qué son los recursos educativos abiertos? También compartimos los enlaces a estos dos sitios. Autoevaluación de lo aprendido Explora e identifica alguna comunidad de docentes que comparten formatos, guías o buenas prácticas para el diseño instruccional o ingeniería del aprendizaje. Estas comunidades pueden estar en distintas formas como páginas web, blogs o redes sociales, entre otras. A partir de ello, les planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principios del diseño instruccional? ¿Qué roles desarrolla un diseñador instruccional? Cierre. Las pedagogías emergentes como un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas surgen alrededor del uso de las TICs en educación. Las pedagogías emergentes consideradas en esta presentación son el aprendizaje con recursos educativos abiertos, la analítica para el éxito del estudiante, el diseño instruccional e ingeniería del aprendizaje y el aprendizaje adaptativo. En cada una de ellas hemos podido observar, entender de qué tratan y conocer algunos casos exitosos que ya vienen incorporando diversas universidades a lo largo de todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.